La verdad es que nos están matando, nos están matando los agresores, nos está matando el machismo que persiste en nuestra sociedad. Y detrás de cada asesinato hay un rastro de dolor, de sufrimiento, de injusticia irreparable. Tenemos que analizar como sociedad en que estamos fracasando, los poderes públicos, la sociedad civil, los medios de comunicación, absolutamente todas las personas que creemos en una sociedad digna y decente. No podemos consentir ni un asesinato más, pero tampoco podemos consentir que miles de mujeres todos los días vivan en la indominia, vivan bajo la tortura, bajo el sufrimiento que les infringe sus maltratadores. La violencia de género no puede tener lugar en una sociedad como la nuestra, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Tenemos que acabar con ella y para ello es necesario tomar medidas. Y permítanme que les diga que una de esas principales medidas tiene que estar en el ámbito educativo. Tenemos que educar a nuestras niñas y a nuestros niños en el respeto a la diversidad, a la igualdad, a la diferencia, a que nos enriquece el saber convivir y no todo lo contrario. Por eso desde el gobierno de Castilla-La Mancha, hoy más que nunca, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir adelante con el proyecto de ley para una sociedad libre de violencia de género, con especial énfasis en el ámbito de la sensibilización, de la prevención y de la educación. La violencia de género no es un acto espontáneo ni circunstancial, se sustenta en el machismo estructural. Existe en nuestra sociedad que legitimamos de múltiples maneras. Se legitima cuando hay un chiste verde y nos reímos de él. Se legitima cuando las mujeres cobran menos. Se legitima cuando una mujer la mete en mano y encima justificamos a quien lo ha hecho. Se legitima cuando hay una violación y se responsabiliza a la víctima. Y se legitima cuando hay una situación de violencia de género y no somos capaces de reprobar al agresor, al asesino. Por eso, una vez más, insisto, un llamamiento unánime a todas las personas. Ocupen el papel que ocupen en la sociedad para erradicar el machismo. No servirán de nada los minutos de silencio si no tenemos un compromiso para construir una sociedad verdaderamente más igualitaria. Y para ello hay que modificar nuestras conductas y nuestras actitudes. Y solamente se puede conseguir con educación en igualdad. Gracias.